En la ocasión de hoy, dólar blue y precios alertan por algunos faltantes de alimentos básicos. El dólar, lo repetimos por si recientemente enganchás, está por ahora 195. 195, sí, sí. Uno ya se marea, había cerrado ayer 191, subió hoy 4 pesos más. Por el momento, dice la nación, el sector reconoce que la brecha con el tipo de cambio no se traduce en alimentos generalizados en las góndolas, pero, pero, los supermercados aseguran que las empresas fabricantes le están cuotificando las entregas. ¿Qué significa esto? Que están, de alguna manera, reticentes a entregar mercadería. Está Víctor Palpacheli, presidente de la Federación Argentina de Supermercados, titular de la cadena cordobesa Almacor. Víctor, ¿cómo le va? ¿Qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes, gracias por estar. ¿Cómo está la situación? ¿Están recibiendo mercadería? Sí, bueno, venimos manifestando ya desde hace varias semanas una preocupación que tiene el sector, que es en referencia a esto, precisamente. En base a la resolución vigente, que es la 100 barra 2020, que nos obliga a mantener las listas retroactivas al 6 de marzo, agregado a esto, las autorizaciones de precios o de cambio de precios que haya hecho la Secretaría de Comercio, que los ha hecho en dos oportunidades. Pero bueno, estamos obligados a retrotraer, a tener las listas de precios vigentes al 6 de marzo, reitero. En los últimos meses, mes y medio, las empresas proveedoras de nuestro sector, las industrias, han pasado frecuentemente cambios de listas de precios, cambios de condiciones, o sea, aumentos. Nosotros, nosotros basados en esto, en la obligación de cumplir con la resolución vigente, rechazábamos los cambios de precios, y bueno, más que mal, veníamos recibiendo mercadería. En las últimas dos semanas, esta situación se ha agudizado, en el sentido de que seguimos en la misma posición, no recibiendo, no aceptando listas con cambios, con modificaciones, pero ya el proveedor o la industria, o no te entrega, o cuotifica las entregas. ¡Qué bárbaro! ¿Y esto por el dólar, Víctor? ¿Es por el aumento del dólar? Esto fue previo, esta situación que te estoy comentando, nace antes de los movimientos, de los últimos movimientos de la moneda extranjera. Seguramente este escenario ayuda a profundizar esta situación, ¿no es cierto? A complicarla aún más. Un escenario de incertidumbre siempre potencia estas posibilidades, esto que pasa aquí, ¿no es cierto? Nosotros, desde nuestro sector, lo que queremos hacer es realmente vender, y con condiciones tranquilas, y tratar de que los precios no se disparen, porque sabemos que cada vez que modificamos un precio, y bueno, automáticamente detenemos la rotación de los productos, y lo que buscamos precisamente es lo contrario. Necesitamos recuperar unidad de vendida. Cuéntame, Víctor, el caso del arroz, ¿no? Donde las empresas exigen subas muy altas, ¿no? Sí, exacto. El arroz es una de las cosas que realmente nos preocupa, porque si bien hay autorización desde hace 10 días a una modificación aproximadamente que ronda el 4,5%, hoy estamos recibiendo listas de precios en arroz con movimientos que superan ampliamente el 15%, entre el 15% y el 20%, hasta el 25%, dependiendo de la marca, dependiendo de la empresa, ¿no? Sí, y el aceite también, ¿no? Estaban con problemas ahí. En cuanto a aceite, lo que vemos principalmente que está pasando es que ya no contamos con surtido. Y bueno, en algunas categorías de variedades de aceite o de presentaciones hay faltantes. Bueno, ¿y qué pasa con los productos importados? Porque ahí sí, ahí obviamente el tema del dólar influye directamente, ¿no? Sí, en los productos importados, bueno, que no tienen mucha o gran participación en nuestras tiendas, en nuestras sucursales, bueno, no se está entregando y se están esperando modificaciones, en eso un poco más importante. No se está entregando, porque claro, no se sabe bien cuál es el precio del dólar, se espera. Exacto. A la vez de esta inestabilidad, el proveedor, bueno, espera precisamente. Qué barro. Víctor, Lucas Morando, ¿cuánto tiempo pasa exactamente entre una devaluación de la moneda oficial y un reacomodamiento de los precios? ¿Horas? ¿Minutos? ¿Qué tal, Lucas? ¿Cómo le va? A ver, ¿qué tendría que pasar? Cuando el tipo de cambio oficial no se modifica, no se mueve, no tendría por qué trasladarse a precios esto. Supongamos que hay una devaluación, que mañana anuncian una devaluación. Exacto. En la Argentina lo sabemos, lo hemos vivido, lo hemos sufrido, lo termina sufriendo el pueblo, ¿no? Lo terminamos sufriendo todos los sectores, porque el industrial, el comercial también lo está sufriendo, ¿no? Cuando los movimientos estos, las corridas cambiarias se producen y tarde o temprano todo termina pasando a precio, ¿no? Volcándose a precio. Lo que esperamos nosotros es que en esta situación, porque es mucho más complicado, porque estamos con movidas inflacionarias y con retracción del consumo. Es un combo ideal para que cualquier empresa estalle. No sería el mejor escenario, ¿no? Es un escenario complicado. Esperemos que lo que buscamos desde la Cámara Argentina de Supermercados, desde la Federación Argentina de Supermercados, es que el ministro Culfas, el jefe de gabinete, nos reciban en una reunión, abramos una mesa de trabajo en la que consideramos que debe participar la industria, debe participar los comerciantes y buscar un sano equilibrio para esto, para evitar que esta situación se desmadre. Lo que tenemos que tratar es aportar entre todos experiencia y soluciones a esta situación. Gracias, Víctor. Un abrazo grande. Un placer. Gracias a ustedes. Bueno, Palpacheli, el presidente de la Cámara de Supermercados de la República Argentina, confirmando ya que muchos supermercados están, bueno, con problemas con las entregas. Las empresas fabricantes le están cuotificando las entregas y alertan que de mantenerse la situación en el tiempo, bueno, podría derivar en un proceso de desabastecimiento. Dale.